Elizabeth vuelve a llamar a la policía. Cuando llega, la policía la encuentra llorando y que de repente su esposo llegó con una pistola en la mano. Esta pareja, escándalos de que él le ponía a William Levy, pues los cachos, los cuernos a Elizabeth. Esa gente que dice nada más conoce mi nombre, no conoce mi vida ni mi historia. Gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos. Y ella se aferró como una mujer enamorada a esta relación, terminó en violencia. Y quiere verse como una víctima cuando no fue así, ¿sabes? Se la pone en la cintura y va corriendo al segundo piso, preguntando dónde está el hombre con el que ella estaba. William Levy pide perdón a sus hijas y a Elizabeth Gutiérrez. ¿Por qué su hija ya no le puede perdonar? Miren, lo que salió a la luz sobre William Levy es realmente impactante. Parece que las cosas se pusieron muy tensas en su relación. Ya saben, cuando hay fuego, hay humo. Y a veces, ese humo es bastante denso. Pero, ¿saben qué? Esto también nos muestra algo importante. Siempre hay oportunidad para el cambio y la redención. Tal vez, este sea un momento crucial para él, una oportunidad para rectificar, para demostrar que puede aprender de sus errores y construir algo mejor. ¿No creen que todos merecemos una segunda oportunidad? Desde hace meses se decía que entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, existía el permiso de tener relaciones con otras personas en la misma casa donde vivían juntos. Y lo que vamos a revelar el día de hoy está súper fuerte, porque ya sabíamos que este señor ha sido un mujeriego toda su vida, pero lo que no sabíamos es que últimamente, ha tenido un carácter brutal, y que ha agraviado a su pareja física y emocionalmente L, debido al consumo excesivo de bebidas y sustancias nocivas. Esto es impactante señores. Pues ha salido información, de que entre William y Elizabeth Gutiérrez, existía agravio doméstico, y la policía acudió al menos en cuatro ocasiones en los últimos meses, a la casa de William Levy y Elizabeth en el sur de la Florida, por altercados domésticos. Motivo por el cual esta pareja emblemática de tantos años y de tantos escándalos ha llegado a su fin. Pues ha salido información, de que entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, existía agravio doméstico, y la policía acudió al menos en cuatro ocasiones en los últimos meses, a la casa de William Levy y Elizabeth en el sur de la Florida, por altercados domésticos. El más reciente de los incidentes, se remonta al pasado 2 de marzo. Elizabeth fue quien llamó a la policía. Resulta que según contó Kylie, su hija, el altercado se produjo cuando entró con sus primas a buscar ropa suya, y escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal. Encontró que la puerta estaba cerrada y le dio un puñetazo, lo que hizo que William Levy saliera de la habitación y empujara a su hija para evitar que entrara. Kylie dijo que el empujón era para evitar que ella ingresara al dormitorio, pero no para hacerle daño de manera intencionada. La visita anterior de la policía, se produjo el primero de marzo, el informe explica, que el agente se dirigió alrededor de las 11 de la noche a la residencia, luego de que el galán llamara a las autoridades, y les contó, que había tenido numerosos desacuerdos con Elizabeth, quien recientemente había decidido abandonar la casa. También les explicó, que habían llegado a un acuerdo verbal, que su hija viviría con ella, y su hijo Christopher de 18 años se quedaría con él, pero también se comenta que es para evitar el consumo de estupefacientes por parte de su padre. El motivo de su llamada a la policía, es que ese mismo día había llamado a su hija y cuando le preguntó dónde estaba el apartamento en que vivía con su mamá, le colgó, y que él solo quería saber dónde estaba su hija. Solo dos meses antes la policía había visitado la casa, el 29 de enero, el agente policial cuenta en el informe, que al llegar a la casa cerca de las 3 de la mañana, encontró a Elizabeth llorando, y que le contó, que estaba durmiendo en el sofá con su hija, cuando William Levy llegó a la residencia, y le empezó a decir que era una cualquiera. Según Elizabeth, su espareja William Levy, se puso un objeto de metal en la cintura, o sea el artefacto mecánico, y subió al segundo piso a inspeccionarlo, ya que sospechaba que ella estaba con otro hombre en ese momento. La actriz dijo a la policía, que el actor había ido a beber a casa de un amigo, y que cuando está bebido siempre cree que ella le es infiel, lo que calificó de alucinaciones. También le comentó, que William Levy consumía sustancias nocivas, situación que el actor terminó negando. Mucho antes, el primero de los incidentes, ocurrió el 28 de octubre del año pasado, cuando un agente fue enviado a la residencia por un altercado doméstico, al llegar Levy le explicó, que había salido a beber con unos amigos, y que al llegar a la casa discutieron, porque la actriz piensa que él bebe en exceso, pero que él se niega a tener desafío alguno con la bebida. Es que hicimos una, la verdad, una química muy linda, y la verdad que nos llamó súper bien. O escuchábamos el rumor de que Samadie Sendejas andaba con William Levy. Mira, haciendo esto, hagamos esto, controlamos esto, y sabes que me hace falta conectar en esta. Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, y también pienso que si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Subieron un video en el que, pues parece que están de novios. A ver, el tiempo de Dios es perfecto, entonces creo que sí, me encantaría el día de mañana formar una familia. ¿Elisabeth Gutiérrez está ardida? Y aunque ya no estén juntos, ¿ella quiere seguir marcando territorio? ¿O acaso hay un triángulo amoroso que desconocemos? Todo el mundo decía que estos traen algo y tienen mucha química, y la verdad es que este señor se sabe aprovechar de su galanura, de caiga quien caiga. ¿Es que serán capaces de un triángulo amoroso? Estas tres personalidades están involucradas hasta con las mismas babas, y aquí te lo voy a contar. Oigan amigos, que bueno que están aquí, porque vamos a estar platicando lo que está pasando con William Levy y Elizabeth Gutiérrez, y ahora, hablando de labios y babas y quien sabe que más cosas andan compartiendo estos tres, ahí les va el chismecito. Desde hace unos meses, escuchamos el rumor, de que Samadhi Sendejas, andaba con William Levy, estos dos se conocieron en una telenovela que están filmando en Miami con Telemundo. Y según que eran muy amigos, pero toda la gente que ha trabajado con William Levy, sabe que William Levy es muy ojo alegre, muy coqueto y que a él no se le va nadie viva. William Levy siempre ha sido referencia de guapura no, de galán, y este señor se sabe aprovechar de esto y caiga quien caiga pues. Lo que pasa es que a él se le olvida que tiene un compromiso con Elizabeth Gutiérrez, quien es la mamá de sus hijos y que desde hace mucho tiempo están juntos. Pero bueno, estos dos ya venían con este romance, todo como siempre, se mostraba como que era su compañero de trabajo y amigo, pero la neta, es que todos decíamos que estos traen algo y tienen mucha química. Y bueno pues, resulta amigos que hace unas horas, Samadhi y William Levy, fueron el blanco de muchos comentarios, porque subieron un video en el que parece que están de novios, amigos a ver, ella está grabándolo, ellos van en el coche y él está cantando una canción, ahí como muy sabrosona, que parece que es tema del proyecto en el que trabajan juntos. Pero a nuestro parecer, no es un ambiente de trabajo, si me explico, no es que están en el camerino y están cantando no, o sea, ella está en su coche, en la noche, por las calles. A mí me parecía como muy íntimo lo que estaban haciendo. Y lo que confirmó esto, fue el mensaje que subió Elizabeth a sus redes sociales, donde pone lo siguiente, sigue ordeñándolo, así conozco más, gracias por enseñarme lo que no había visto, no sé si te convenga, tú sigue. Pienso que su relación ha sido un poco tóxica, no es la primera vez que ellos protagonizan esta cosa de infidelidad, y que ya lo perdona y demás, entonces yo me imagino se pelean ellos dos, y él se va a refugiar a los brazos de Samadhi, yo creo que ellos ya traían su romance desde hace mucho, y que William Levy y su mujer ya no están.